hola speakuber este vídeo es para mostrarte este paquete de shenshou magnético es el primer paquete magnético de todos los que hay así que va a ser divertido hacerlo acompáñame a ver este vídeo ok speakuber vamos a ver este paquete nuevo de shenshou hay que rescatarte este paquete que son imantados todos los cubos absolutamente todos no sé si ustedes han visto pero los los mister en este es de la línea mister en de shenshou son excelentes productos son excelentes modelos si ustedes han probado el megamix por ejemplo es un excelente producto así que no hay que esperar menos de éste es una buena oportunidad para darle una oportunidad más a shenshou este de acá viene con bastantes accesorios aparte aparte de ser un paquete de cubos nos viene con bastantes accesorios vamos a ver con lo que viene bien estos son los cubos y ahora estos son los accesorios vienen cuatro bases uno para cada cubo cuatro bases negras y también nos viene con un desatornillador para poder ajustar o desajustar nuestros tensionar nuestros cubos ok ahora vamos a lo importante que es como giran los productos el 2x2 no pesa mucho y quiere excelente miren como lo gira además que es un poco más pequeño del tamaño estándar o es que yo estoy acostumbrado a cubos grandes como el 251 no este me parece muy un modelo muy excelente la verdad me ha sorprendido bastante no había probado hasta un mister en 2x2 a pesar de que ya habían sacado uno nunca lo había probado pero me ha sorprendido bastante a las personas que les gusten los productos o los cubos su envase negra yo creo que que estos acá les va a gustar bastante además de que este paquete ya no es para un principiante sino para una persona que ya sabe un poco más o si quiere comprarlo un principiante también puede hacerlo o si quiere comprarlo una persona que ya sabe bastante igual puede hacerlo porque este es un cubo muy muy bueno ok para que ustedes se den cuenta de qué tan bueno es este cubo vamos a hacer el corte de esquinas como siempre lo acostumbramos a hacer vamos a ponerlo a la mitad ok gira un poquito menos de la mitad pero créanme no yo yo estoy tirándolo tiene sus traves de hecho me parece que si tiene más traves que un gun por ejemplo pero no sé la sensación que tiene este cubo es como que si uno la controla o controla el cubo y sus traves puede llegar a ser muy bueno quizás el main de alguna persona el cubo principal en todo caso si no te gusta como como corta esquinas y todo eso puedes desajustarlo un poco más pero eso claro con el riesgo de que se te pueda salir en un futuro los colores son los típicos de gen show ya saben ustedes cómo vienen los colores en el gen show mister en la línea mister si aparte de eso vemos que todo el plástico interior es negro no viene en color primario en algunos productos o cubos de gen show mister en vienen en color primario ok si eso es todo me parece por el 2x2 vamos a ver ahora el 3x3 como les dije el 3x3 hay algunos de mister en que si vienen con color primario adentro este de acá tiene color primario bueno el 3x3 se asemeja bastante a un yulon por ejemplo a un yulon magnético solo que este es de color negro si gira gira decente la verdad este no es que gire mal es mucho mejor que los cubos de imanes como el como el central legend o el warrior como es mucho mejor que esos cubos y como les dije ya este esta línea es para personas que tienen algo de experiencia una línea media no quizá de personas que tienen una experiencia media a alta quizá puede ser esa cantidad de experiencia bueno voy a hacer el corte de esquinas a ver qué tal qué tal corta línea con línea ahí perfecto línea con línea hoy a veces sufre a veces lo hace en este caso lo hice pero si yo lo pongo un poquito menos va sin problemas así que no hay que subestimar este cubo es muy muy bueno así es a mí en lo personal no me gustan mucho los cubos con base negra pero muy aparte de eso el cubo está muy bueno ok es algo estable además hay que ojo con eso el 2x2 era un poco rápido es un poco rápido en realidad es ligero y todo este es pesa pesa tiene su peso y además este es algo estable no no es tan rápido como el 2x2 ok vamos a continuar con el 4x4 el 4x4 va a ser todo negro adentro no es color primario como el 3x3 es igual que el 2x2 así que vamos a ver que tal gira vamos a ver primero la parte del 3x3 la parte del 3x3 bueno es más rápida que el 3x3 de por sí que este de acá es más rápido la parte del 3x3 que estoy hablando ok pero vamos a ver que tan bien corta esquinas en la parte de 3x3 solamente línea con línea vamos a ponerlo ahí y si sin problemas corta esquinas así que ya saben este es un buen 4x4 además vamos a ver las capas internas a ver que tal gira me parece que es un excelente cubo es una lástima de que no haya sacado stickers también porque si no hubieran podido ser mis mains en caso vuelva pero bueno este vamos a armarlo porque este es un 2x2 así que sea más rápido solamente no hay nada más que decir acerca de este cubo que bueno corta bien esquinas como ya les dije aparte de la doble capa puede ser que gire ahí vamos a ponerlo ahí listo si corta pero no tanto como cuando es una sola capa acá corta línea con línea y en doble capa corta un poquito menos solamente el corte inverso definitivamente también yo creo que es muy bueno en este de acá si lo ponemos un poquito menos ahí para cortar sin problemas aunque el GAN el GAN corta línea con línea en corte inverso a veces es increíble ok la paridad sin problemas sin problemas sin traves en su mayoría casi no se me traba el cubo así que bueno a las personas amantes de los cubos 4x4 me parece que son excelentes opciones estos modelos sí me parecen buenos vamos a seguir por el 5x5 y este es el último ya porque es un paquete de 2x2 hasta el 5x5 y bueno la base la base de adentro es un poco más es negro como el 4 y el 2x2 me parece que este es un poco más ajustado es por eso de que es un poco más duro no sé si ustedes se han fijado pero aquí yo no lo puedo abrir mucho mientras que el 4x4 yo si puedo abrirlo un poco más el 3x3 por otro lado también está un poco ajustado y el 2x2 ni que hablar yo creo que está si entonces este por algo nos ha venido el desatornillador porque podemos sacar las tapitas en este caso no se va a tener un poco más se le saca la tapa pero se le puede poner el desatornillador adentro si se les ajusta una media vuelta hasta una vuelta se le puede desajustar para que gire de acuerdo como ustedes gusten si a ustedes les gustan los cubos estables y un poquito duritos yo creo que está bien así como de fábrica pero si ustedes quieren un cubo más rápido desajustenlo definitivamente el cubo es estable pero es controlable definitivamente yo creo que bueno yo tengo experiencia armando 5x5 es por eso que puedo controlar cubos que no cortan tantas esquinas además que los imanes nos dan bastante bastante estabilidad y precisión los imanes nos ayudan definitivamente en eso les voy a decir bueno les voy a enseñar como gira el corte de esquinas a ver si es que aguanta si lo hace pero no lo hace totalmente fluido ya yo creo que si lo ponen un poco menos va a cortar esquinas sin problema corte inverso ahí si eso fue un poquito un poquito menos ahí ya está si este ten en cuenta que el corte inverso es menos obviamente que un que el corte normal como lo he dicho en todos los vídeos para que bueno no siempre es el cubero no no siempre es el cubo disculpen si no es mayormente como el cubero la persona domina un cubo ok si a ustedes les gusta como gira este producto pero no se sienten de que no les cortan mucho esquinas o que se les traba bastante yo les recomiendo de que practiquen bastante es decir se acostumbren al cubo eso es una recomendación importante ok entonces vamos a hacer por último la paridad de acá en 5 por 5 para ver qué tan fluido es yo siento sinceramente de que está bien ajustado es por eso que yo quisiera desajustarlo pero está nuevo el producto lo voy a dejar de fábrica no lo voy a desajustar pero yo lo desajustaría ok eso ha sido todo previo de hoy y bueno estoy Cuber espero que te haya gustado el vídeo de la revisión de este paquete y también te hayas convencido de que tan bueno es este producto así que si te ha gustado el vídeo dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo